Este sábado a las 19 horas en el Club Millonario va a haber un acto de conmemoración de los 10 años de la asunción del presidente Néstor Carlos Kirchner y además de celebración de esta década ganada. Así que bueno, esto es simplemente para hacer la presentación del acto, lo hacemos en el marco de Unidos Organizados y Solidarios y de invitar a todos los simpatizantes y adherentes a la figura de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner y por supuesto a nuestro Intendente Municipal a que nos acompañen. Bien, bueno, Sergio Fuentes, una fecha muy importante para el gobierno. No, sí, creo que es una fecha muy importante para la Nación Argentina, este 25 de mayo que se cumple en los 10 años de la asunción de un gobierno que los que estábamos trabajando, militando en aquellos momentos, en el 2001 y en el 2002 y veníamos desde el peronismo y teníamos como anhelo aquellos 10 años felices de la patria del 45 al 55 pensar en un país con grandes transformaciones era una utopía y esa utopía comenzó a desarrollarse ese día, el 25 de mayo del 2003 y aquellas transformaciones que veíamos muy lejanas comenzaron a desarrollarse con una velocidad a través de la historia que hoy realmente vemos la magnitud de lo que ha pasado y la recuperación de los derechos sobre todo los que perdimos en la década del 90 y también los que no nos animamos a hacer en otras épocas también desde el peronismo y este que entendemos que es una de las grandes virtudes de este modelo que encabezó Néstor y que hoy se cumple los 10 años, por eso entendemos que no es un acto importante para el gobierno es un acto importante para la nación, primero en que un proyecto político se sostenga a través del tiempo y vaya haciendo transformaciones diariamente seguramente nos restan cosas por hacer, como le restan a todas las naciones del mundo que todas tienen su problema de desempleo, de terrorismo, de seguridad y nos restan cosas este modelo, pero la verdad que para todos nosotros que militamos en la política y en el 2001 desde la antipolítica nos generaban que no había soluciones posibles este modelo que encabezó Néstor lo demostró y lo sigue demostrando Horacio Chichivello, ¿en qué va a consistir este acto? ¿cómo se va a desarrollar? Sí, buenas tardes Bueno, por supuesto vamos a celebrar, para nosotros va a ser un día de alegría de estos primeros 10 años del proceso político, social y económico iniciado en el 2003 vamos a convocar a todos los grupos que integran el espacio del Frente para la Victoria y el resto de los partidos que son parte del proyecto nacional y una convocatoria a nuestros militantes todos sabemos que estamos en un año electoral y vamos a comenzar a, por supuesto a convocar a todos los compañeros para trabajar en lo que respecta al año 2013 y hacer una reflexión de lo que ha sucedido en estos primeros 10 años por esto digo que son los primeros de este proyecto que comenzó en el 2003 y que seguramente será continuado por otras generaciones donde la Argentina dio un cambio de rumbo importante y hemos logrado imponernos por sobre la política neoliberal que había precedido no solamente la década del 90 porque esto comenzó en el año 76 con sus más y con sus menos y luego el derrotero en democracia del 83 al 2003 donde la verdad que la Argentina tenía un rumbo errático y bueno, el hecho de que se haya podido consolidar este proyecto en estos 10 años con un futuro promisorio es motivo de reflexión y es motivo de celebración Bien, y bueno, ¿cómo tendrá un orador? ¿Cómo se va a desarrollar el año? Seguramente se podrán expresar todos los compañeros que integramos este espacio y por supuesto nuestro referente principal que es Aldo San Pedro no solamente porque le diera este espacio político sino porque tuvo una situación similar especial en su relación con Néstor Kine, de amistad y de comenzar a pelear este proyecto en el 2000 cuando nadie apostaba nada así que seguramente le va a aportar la reflexión y la emoción, el sentimiento que significa para él evocar a Néstor Kine y a este proyecto al cual le ha dedicado y le dedica tanto esfuerzo al cual le ha dedicado a Néstor Kine